Accediendo a la red Oracle, comenzaré a correr diagnóstico. Listo, nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y listos. Lucha Libre del PEM Llevándoles todas, todas las acciones, lo mejor de la lucha libre en Toluca. Y aquí comenzamos con esta batalla que nos están regalando Último Latino. Y el tiburón ahí, la cargada de bombero, el azotón, zambullida Samuana por parte del Último Latino. Que lo vemos ahí, gladeando en contra de el tiburón uno contra uno. Este tipo de contiendas nos traen batallas que nos recuerdan y nos llevan a lo largo de la historia. En un combate cuerpo a cuerpo. Ahí lo vemos mientras tanto, como batalla el Último Latino con tiburón. Y el aplauso es para el Último Latino de parte de la gente que se ha dado cita esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Con todas las medidas de sanidad. Ahí vemos de nuevo con ese lazo de parte del tiburón. Y viene uno de nuevo, le repite la dosis. Y Último Latino no ve lo duro sino lo tiburón y termina deshaciéndose de él, el tiburón, con esa alita. Y de ahí Último Latino ya interactuando con el público que se está dando cita esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Dando una interesante contienda, una interesante lucha, una muestra de lucha libre que estamos teniendo. De estos dos gladiadores. Bueno, como se decía en la presentación ya es prácticamente diferente a un consentido del público como lo es el Último Latino. Ahí vemos el vuelo y de nuevo la alita para deshacerse del Último Latino de parte de tiburón. Le repite la dosis. Ahora las patadas de... Las patadas de canguro como les comentábamos por parte del tiburón. Y intentaba repetir la dosis pero falla. Ahora vamos a ver lo que va a intentar un Cristo con el... ...de la lona. Estamos viendo una contienda muy buena. Y ya ganó el Último Latino la primera caída. Bueno, se ha vencido desde el comienzo de la segunda caída. Pero Último Latino se retiró. Se retiró de la contienda. Bien. Tiburón. Que conté el coralillo. Le está contando el público. Ya van en siete. Bien. Ya van en siete. Ya van en siete. Ya van en sí. Ya van en siete. Ya van en siete. Ya van en siete. Bueno, ahí escuchamos que la gente se mete con Último Latino. ¿Qué no? A ver, vamos a ver. Sí. Sáquenla. Último Latino pide a seguridad que saquen. A la gente ahí que se está haciendo de palabras el Último Latino. Pero se siente Ahora si el calor De la gente Bueno y ahí estamos Viendo lo que es la segunda Segunda caída Señoras y señores Y el último latino sigue ahí metiéndose Con la gente Coralillo y tiburón están impacientes Por comenzar la batalla Ahí vamos a verlos ahora Vemos a tiburón bien plantado Sobre el cuadrilátero A pesar de haber perdido la primera caída Tenemos ahí al último latino Se van con el El tacle ahí por parte del tiburón Las tijeras Botando al último latino Sobre esa esquina Que tenemos al fondo del cuadrilátero Otra vez la alita Creo que eso ha sido lo que ha debilitado De cierto modo al último latino Y de nuevo le repite la dosis Vemos ahí Intenta atacar Pero el raquetazo por parte de tiburón Le repite la dosis Este joven luchador va a las alturas ¿Qué va a hacer? Rebote en cuebra Se lo lleva de manera perfecta Esto es lo que debe de sacar ventaja el tiburón Para poder hacer estragos Sobre el último latino Lo tiene Uno Dos Nuestras señoras y señores Ha ganado el tiburón la segunda caída Pues ahí está Tenemos El ganador de la segunda caída Que ha sido el tiburón Ha estado entretenida Esta contienda Se nos está pasando bastante rápido Y ahí dice Último latino Que porque le contó rápido Se queja Todavía De De la manera en la que actuó El referí Y ahí tenemos El disgusto De Último latino Y se queja Con la persona Que hace unos momentos Le estaba Desconcentrando Como él dice Ya Un momento Comenzamos con la tercera caída Y ahí Ahí vemos A buen último latino Se le lleva a la esquinita El coralillo Muy cariñosos Estos dos Ya se extrañaban Año y medio De no verse Nos vamos A comenzar La tercera Comenzamos La tercera Tercera caída Bueno Ya Inicia La tercera caída Y ahí Coralillo Con el apoyo Para el último latino Quitándole De encima Porque ya Comenzaba A irse Sobre De él Con todo El tiburón El raquetazo De Último latino Que se escucha Por todo el gimnasio Alcón galáctico Y la gente Que comienza a meterse Con el Que el día de hoy Está tomando Un turno rudo Lo recordamos Que pues En algún momento Ha sido Rudo Ha tenido grandes batallas Y una vez más El raquetazo Para el tiburón Y se van a gloria El último latino La gente Le dice Que le replique La dosis Vamos a ver Porque ahí Tenemos al último latino De nuevo Está sufriendo Sobre las cuerdas El tiburón Se lo lleva Al esquinero Ahí para Mostrárselo A la gente Que le está brindando Su apoyo Al joven técnico Y el coralillo Que también ahí Con la cuerda De cierta manera Apoya A el tiburón Al último latino Señoras y señores Esta es la Tercera caída Estamos viviendo Una muy buena Contienda Hasta la tarde De domingo En donde Está Regresando A esta casa De lucha libre El gimnasio Halcón galáctico Y ahí vemos Los brazos En alto Por parte De el último latino Que regresa Y le pone Un raquetazo Sobre el pecho Al tiburón Le replica La dosis Y ahí viene La reacción De tiburón Y la gente Se mete Con todo En contra Del coralillo Ahí vemos Al último latino Pidiéndole perdón Por sus acciones Pero no se la va A perdonar Ahí vemos La cargada De bombero Por parte De el tiburón Que va a hacer Se lo lleva Con una sensacional Zambullida Samuana Y ahí Coralillo Queda con Convalesciente Que va a ser El joven Gladiador Tolupeño La plancha Estilo Zapito Pero se quita Con toda la experiencia Y la viveza Que tiene El último latino Estamos viviendo Posiblemente Los últimos momentos De esta Que ha sido Una muy buena contienda Para comenzar Las acciones Este domingo De lucha libre Del pen Los domingos Familiares Que Están comenzando Con esta Gran lucha Vamos a ver De nuevo Último latino Que falla En ese vuelo Y simplemente Cae De espalda Sobre el cuadrilátero Del halcón galáctico Ahora Tiene Que reaccionar También Tiburón Vemos la patada En la espalda Sobre el último latino Que va a hacer Tiene que sacar Lo mejor Que tenga En su repertorio Tiburón Lo vemos Que rebota En cuerdas La pasada No Solamente Es ahí Una descarga De poder Uno Dos Se zafa El último latino Que gran contienda Estamos viendo Esta tarde En el gimnasio Halcón galáctico La gente Se está comenzando A enganchar Con esta lucha Y vemos El raquetazo Por parte Del último latino De nuevo El top de espaldas Uno Dos Solamente Dos Se alcanza A zafar El tiburón Solamente Contó Hasta dos Por cierto El referí Coralillo Vemos de nuevo La prolongada De bomberos Zambullida Samuana La planchita En corto Se está confiando También De cierto modo El último latino Dos solamente Y no No sé Si no quiera Finalizar La contienda Todavía Último latino O el coralillo Les está jugando Chueco A ambos gladiadores Vamos a ver El centón Sobre el tiburón Vamos a ver Uno Dos Dos Solamente Una vez más Y ahora viene Con esa navajita Se la lleva Uno Dos Tres Señoras y señores Gana Tiburón La contienda Ganador De la tercera Caída Y de la lucha Tiburón Que gran lucha Acabamos de ver Ha sido Una gran contienda Para calentar motores Este domingo De regreso De lucha libre Continuamos Lucha libre A ganar Dos de tres caídas Y sin límite De tiempo Con el bando Rudo Lucha libre Lucha libre El bien acompañado Por este Rudo Que ha causado sensaciones De su presentación Con ustedes Clarín Clarínete Clarínete Por el bando técnico Guerrero Guerrero El coro 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 Comenzamos La primera Primera caída Inicio A Megalodon A Megalodon Una joven Estrella Toluqueña Que va comenzando La toma de refer Y el derribo Del guerrero jaguar Que estamos teniendo De nuevo Le repite la dosis El guerrero jaguar A El joven Que les digo Es un gran gladiador Por parte De Lucha libre Vemos Como Como se Can Estudian Ambos gladiadores Un joven Que es Un rudazo Como lo es El guerrero jaguar Y del otro lado Un técnico Un Perdón Un rudazo Como lo es El megalodon Y del otro lado Un hombre Que pues Domina A los dos Como técnico Vamos Llevar más Efectivamente Como rudo Y ahí vemos Ese torniquete Llevándolo A un tirabuzón Con la mano arriba Puntando También Ahí el coralillo Si se rinde Dice que no Ahora viene El Raquetazo Al pecho Sobre el guerrero jaguar Que pues Le dan la bienvenida También a Blackfly Con esa patada De cabrito Y se animan Los rudos Porque si alguien Sabe animar Las fiestas Y si alguien Sabe animar Sus luchas Es el clarinete Ahí vemos Como ahora Está ahorcando El Al Buen Blackfly Sobre las hogas Tiene castigo Ahora con esa Raquetazo El pecho Sobre Blackfly Y del otro lado Un megalodon Que está También causando Estragos A la humanidad De el guerrero jaguar Ahí vemos También Qué manera De dominar La contienda De parte De estos rudos Cuando se lo proponen Hacer estragos Sobre sus rivales Y lo hacen De vaya manera Ahí vemos No puede ser Está mordiendo El pecho Ahí El clarinete Al guerrero jaguar Viene el esquive De parte De jaguar Y el grito De arriba Los rudos Y la gente Se anima A aplaudir Aquí las fechorías De clarinete Y megalodon Ahora la dosis Es en contra De Blackfly La gente Se queja La gente Le reprocha Al coralillo Y ahí Ya escuchamos Que aquí Son los rudos El castigo Por parte De megalodon Que levanta Los brazos Y se burla Y hace lo que quiere Mientras Coralillo Solamente Es testigo De lo que Están realizando El bando De los rudos Ahí vemos Al coralillo Y bajan A la mala Blackfly Lo está ahorcando Con la playera Que traía Sobre el equipo También Clarinete Mientras tanto Pues Agradecemos A toda La gente Que nos sigue En Facebook Ahora también La página de Instagram De Lucha Libre Entre Nosotros Y por supuesto Quienes nos ven Aquí en el canal De YouTube En donde Pues Regresamos Y vamos A tener Importantes Contiendas Importantes Carteres Vamos a estar presentes El próximo Julio En el Domocina Con la función Que presenta Lucha Libre Triple A Ahí Vemos Dejándole Toda la boca En la humanidad De Blackfly Y la gente Que se Comienza A El Bando Rudo Córdoba Más Y la gente Dejándole Dejándole En la Bando Dejándole A Y la gente S Dejándole jaguar y venía black fly con sus actos gracias pero solamente quedó en un intento de reacción que megalodon frenó y vemos también ahí a clarinete castigando la humanidad de black fly sobre las cuerdas y el coral y yo que también se burla de black fly tenemos también hay algo en megalodon castigando la humanidad de black fly se queja black fly de nuevo sobre que son dos contra uno pero ya emparejo también ahí esa cruzeta esas alitas que está haciendo bien se rinde black fly se rinde y pues tenemos ganadores de la primera caída ganadores de esta primera caída el bando de los rubros clarinete y mega me duele me duele me duele me duele la gente se comienza a animar mientras comenzamos la segunda caída escuchamos a buen clarinete metiéndose con la gente y ahí viene la recriminación del público y ahora iba a caminar se fue se fue de puritita boca en este encordado del halcón galáctico dice que le pico el ojo black fly en cualquier momento comenzamos la segunda caída ya nos indica clarinete comenzamos la segunda segunda caída ahora sí ahí vemos al guerrero jaguar que toma la estafeta para comenzar con esta para abrir la segunda caída ahí vemos que hace clarinete pica las costillas la patada de cabrito por parte de y venía black fly lo detienen ahí en la primera cuerda no lo dejan ni siquiera ingresar al encordado se queja de todo black fly le duele todo a black fly y esta rivalidad que recordemos en la última en una de las últimas funciones previas a la pandemia que estamos viviendo se dio un encuentro de máscara contra cabellera y termina perdiendo es super duro de clarinete este black fly y ahí vemos al guerrero jaguar que venía en contra de un megalogón que sale botado por los aires y pues se queja también se mete con todo ahí el buen clarinete venía de regreso otra vez black fly y la patada otra vez está cayendo no sé si esté floja la cuerda no sé si le esté afectando la el estado del cuadrilátero el tiempo de no luchar pero se ha caído ya en tres ocasiones totalmente solo black fly ahí tenemos el castigo por parte del bando de los tec y de los jugos perdón hacia los técnicos precisamente venía la pasada no el freno que pone ahí clarinete que es lo que va a intentar megalogón con ese cristo y el crunch sobre la de los tec por parte de clarinete está contando coralillo y ustedes escuchan todo lo que les grita la gente a estos gladiadores tenemos a clarinete que sigue metiéndose con el público y el público que le responde estamos viendo lo que es la segunda lucha de esta tarde ahí vemos al guerrero jaguar que se queja que saque a uno porque ya está dispareja la contienda decía black fly al final de la primera caída que eran tres contra dos ahí vemos que pues no sé si se le resbaló la bota a coralillo o que haya pasado pero frenó el ingreso de black fly y siguen dominando los rudos ampliamente no iba a darle una patada pero le dio le dio un raquetazo tremendo que se escuchó por todos los rincones del halcón galáctico y ahí vemos al buen clarinete metiéndose con la gente contestándole al respetable en esta contienda queja de las artimañas que están haciendo el bando rudo estamos viendo a la gente contenta la gente se ve feliz de tener de nuevo lucha libre en el halcón galáctico y también estaremos por ahí presentes en otra función que va a ser en san buenaventura y la reacción por parte de black fly con esas tijeras y viene el guerrero jaguar a buscar a clarinete sobre el encortado la cabeza sobre black fly eso rayando en la frontera del y ahí vemos al guerrero jaguar que puede sacar su lado rudo estrellando sobre la esquina sobre el esquinero al clarinete que va a ser black fly viene hacia las cuerdas desde la segunda con una patada increíble lo que estamos viendo en el gimnasio halcón galáctico el regreso de lucha libre y se la repitió bien colocadas las patadas de nuevo sobre megalo del otro lado yace sin poder reaccionar clarinete y el grito de rudo rudo duro duro perdón sobre lo que están haciendo los técnicos ahora están haciendo sufrir a los rudos y le abren el compás para castigar de esa manera a clarinete sigue la reacción técnica que estamos viendo están pues más que acoplados el guerrero jaguar y black fly vamos a ver que va a hacer le va a dar el raquetazo primero lo pone en condiciones le va a dar el raquetazo sin playera y ahí vemos a megalodon dobriéndose de nuevo otro raquetazo más y megalodon está sufriendo está sufriendo clarinete también vemos el lazo sobre la cuerda que va a hacer la patada doble una vez más ahora sobre megalodon señoras y señores viene black fly de nuevo le va a repetir la dosis no termina diciendo que quiere paz megalodon estamos viendo un gran encuentro de lucha libre esta tarde en el gimnasio halcón galáctico la verdad es la gente se ve contenta se ve feliz de poder ver a sus gladiadores toluqueños en este recinto que pues ha acogido durante estos casi más bien durante estos tres años a lucha libre del fem y pues nosotros esta página de lucha libre entre nosotros también y el doble raquetazo sobre clarinete que está sufriendo que le está doliendo la lucha que no sabe para dónde mirar que no sabe si pedir apoyo que no sabe qué hacer y ahí la patada doble que lo deja en malas condiciones en donde pues siguen dominando el bando técnico vamos a ver a black fly y el guerrero jaguar de esquina a esquina de este oeste el hombro que le ponen del rostro a el clarinete este guerrero jaguar también la finta por ahí de black fly estamos viendo una buena contienda como les digo son jóvenes luchadores todos ellos y dando pues muestra de lo que se ha entrenado también durante estos días para estar a tope en esta nueva presentación por parte de lucha libre del fem y vemos el trabajo en equipo el doble bueno pues fue un doble crunch el que aplican terminan ahí para la rendición se lo llevan y castigo a los brazos a las piernas y ya tenemos a megalodón rendido y ahí pide clemencia clarinete pero pues no se va a salvar de un castigo rebote en cuerdas viene de regreso podría venir no simple y sencillamente el castigo viene black fly a las alturas haciéndole amor a su nombre que va a hacer va a hacer una planchita ahí estilo sapito uno, dos, tres se acabó la segunda caída la segunda caída ya no puede ser esta segunda caída el bando de los técnicos generamos igual con i Pues ahí está El resultado de esta segunda caída En una En una contienda La que estamos viviendo Esta tarde Y ahí vemos que se Que se queja Que se queja Queja a clarinete Comenzamos la tercera caída Bueno, ahí vemos a la gente Metiéndose Con el bando rudo Vamos a ver Con la Lidia Nos indica la tercera Comenzamos la tercera Tercera caída Vamos a ver Esta tercera caída En donde Pues se definirá Esta contienda ¿Quién es el favorito? Bando técnico El bando rudo Pidiendo el apoyo Ahí Hoy técnico Guerrero Jaguar Clarinete Que Pues ahí En las cuerdas Se Pone entregar Y Arriba La médica Y pues sabemos Lo que pasa Cada vez Que se grita Esto Tenemos Tenemos De nuevo Al guerrero Jaguar Gritando Arriba El Toluca Vamos a ver Que es lo que tenemos Un encuentro Parejo El rebote en cuerdas Por parte del clarinete Se lo llevan Con un lazo Vamos a ver Va de nuevo Al ataque Y lo frena El guerrero Jaguar Doble ataque Por parte de los rudos Pasa De largo Clarinete Viene Megalobón Lo termina Sacando De los encordados Ahora veremos Que es lo que intenta Megalobón Llevarse Al guerrero Jaguar Que le aplica Unas tijeras Y lo dejan Malas condiciones En la ceja Del ring Continuamos En esta Segunda contienda Vamos a ver A Blackfly Que viene Al centro Del cuadrilátero Con ese salto El grito De técnicos Técnicos Pidiendo El apoyo Blackfly Va a ingresar Clarinete Va a ingresar Y la gente Que se sigue Metiendo Con el rudo Vamos a ver Así Le está enseñando A ingresar De la manera En la que Él entró Ahí está Clarinete Que es lo que Pide el apoyo De la gente Pero le hace Un burla Porque no puede Ingresar De la manera Que es lo que va a hacer Clarinete Opta por la segunda cuerda Pero no le sale El ingreso A Clarinete Vemos El rebote en cuerda Se la lleva Con una alita De nueva cuenta Blackfly Ahí viene Al encordado Ingresa Al centro De ese ring Megalodon Venía No puede ser Se están equivocando Los ruedos Y no pueden caer En estas equivocaciones ¿Por qué? Porque simple Y sencillamente Parecía que dominaban La lucha De principio A fin Y bueno Ahí el error Grave error Por parte De Megalodon Doble patada Por parte De Blackfly Sobre Megalodon ¿Qué va a hacer El Berrero Jaguar? Venía a volar Blackfly Pero La gente Incluso Ya le había abierto Pista Pide el apoyo Berrero Jaguar De nuevo La gente Le responde Dice que El solito puede El Buen Blackfly Pide el ingreso De ambos Gladiadores Rubos Como les digo La gente Está contenta Ya Le hacía falta Lucha libre En la ciudad De Toluca Y pues Ahora que Está de regreso Pues vamos a tener Bastante Bastante Actividad Para todos ustedes Ahí vemos La patada Por parte De Blackfly Se lo lleva Con ese castigo A las extremidades Superiores Viene Megalodon Va a salvar A su compañero Por ahí Le dice Algo Megalodon No es cierto Blackfly La patada Por parte De Megalodon A la pierna De Blackfly Lo castiga Lo tienta Lo pone ¿Qué va a hacer? Va a subir Megalodon A pesar de ser Un joven Turculento Sube a las alturas Va a volar Va a volar Va a volar Planchita Sobre Blackfly Solamente Cuenta Dos Corajos Ingresa Al guerrero Jaguar Parece Que va a cortar Corta El castigo Y viene El castigo A las piernas Un cangrejo Por ahí Que está aplicando El guerrero Jaguar Dice Que no se rinde Oh no puede ser Eso Que acaba de hacer Raya En la línea Del foul En esta variante De caballo Que intenta Clarinete Pero viene A la tercera cuerda A Blackfly Le va a hacer honor A su nombre Va a volar Y le pone Unas patadas Al estilo Canguro Sobre el pecho Del clarinete Vamos a ver Ahora castigo Sobre las piernas Que buen castigo Está aplicando Blackfly Y pide ayuda A su compañero Viene a salvarlo Y la nalgada La nalgada Para Blackfly Que está Sufriendo Había sufrido Mucho En la contienda Y pues ahora Que va a hacer No Es solamente Un crush De nuevo Sobre Blackfly Uno Dos No Ni siquiera Le dejó contar A dos El guerrero Jaguar Que viene A salvar A su compañero Patada En la zona Baja De la espalda Para Megalodon Que ha demostrado Que tiene Buena escuela Que ha demostrado Que puede Y por qué Está en Lucha libre Ulpema Y lo tenemos Con ese castigo Está Abriendo El compás De los brazos Pero llega A cortar Clarinete De nuevo El raquetazo Sobre El guerrero Jaguar Y se vuelven A encontrar Clarinete Y Blackfly Ahí lo hace Menos El clarinete Y se burla Se burla De la altura De Blackfly Se quita La playera Mostrando pues El poder Que tiene El trabajo Hecho en el gimnasio Durante esta pandemia Por parte de Blackfly Se quita La cinta Solamente muestra El conejo Por parte De clarinete Nada más Ahí le baila Le baila Blackfly Ahí tenemos De nuevo De nuevo El baile Por parte De Blackfly Y viene A mostrar Todo lo que tiene El buen Clarinete Que se burla Le da risa Pero queremos Lucha Queremos lucha Ahí viene El raquetazo El raquetazo Que le pone En el pecho El buen Clarinete A Blackfly Vamos a ver Ahora Dice Pues vamos a nivelar Esto Viene El guerrero Jaguar En contra De clarinete El apoyo De la gente Guerrero Jaguar Vamos a ver Se van a encontrar Dos contra dos En el centro Del encorrado Y el raquetazo Ahí Primero Megalodón Y se queja El guerrero jaguar Pues parece Que si le dolió Ahí viene Nuevo Baile Raquetazo Y la gente Se enciende Y pide otra Vienen de regreso Esquivo El guerrero jaguar La alita Que aplica El guerrero Doble Que van a hacer Otra vez Le repiten La dosis De ahí Luego es un foul Doble foul Uno Dos Tres Polémico resultado Pero han ganado Los rudos Ganadores De la tercera Caída Y de esta Contienda El bando De los rudos Clarinete Y megalodón Clarinete Y megalodón Se va Conmigo Conmigo Ve Cuatro Si no te gusto Ve Adiós Emocionales Encadenados Tú y yo Todos Ve Ahí está Hay un reto Por una Lucha Encadenados entre blackfly y el guerrero jaguar, no hay respuesta de clarinete, se retira, pero vamos se va clarinete, se detuvo aquí en la escalinata de las estrellas del gilipollón galáctico ahí está señoras y señores, se pone interesante, regresamos, pero las rivalidades continúan y siguen a flor de piel, señoras y señores, vamos a comenzar en estos momentos nuestra lucha semifinal, que también esperemos la disfruten tanto como nosotros, esta segunda contienda estuvo muy interesante, esperemos la siguiente sea igual y con el ritmo que nos demostraron estos lideradores damos inicio a esta contienda que no dejaron, si quiere que terminara la presentación oficial y se va con todo sobre el pequeño curita y la gente le recrimina a la dinastía hernández, que está de vuelta en el halcón galáctico y hoy son acompañados precisamente por el halcón sagrado y la gente se mete con ellos de fuerte, ahí vemos a Zebra castigando a Matanza, los toma de los pocos cabellos que tiene esta máscara, que ya le doy presenta y el halcón sagrado castigando a este personaje que están presentando esta tarde, los perros endemoniados, ahí vemos el rebote en cuerdas por parte de Matanza y el lazo con el que lo recibe Zebra, el raquetazo el raquetazo que estábamos escuchando hace un momento de parte del halcón sagrado sobre Dogman estamos viendo una lucha que va a ser ruda de inicio a fin, ahí vemos el castigo por parte de Zebra y también Stricker que abre el compás de Dogman pide el ingreso del pequeño este Stricker y veamos de nuevo el castigo que sigue realizando, no, no puede ser Zebra se está metiendo con el joven que está presentando a los perros endemoniados, la pequeña mascota y viene el castigo por parte del halcón sagrado y de Zebra Junior y la gente que recrimina a esta tercia ruda y se molesta también Zebra señoras y señores, bueno, Zebra y el halcón le están bailando un auténtico jarabe tapatío a el pequeño perro endemoniado señoras y señores, ahí no puede ser una patada que parece faul de parte de Zebra para Dogman y ahora le abre el compás se están dando pero sabrosos más bien se están sirviendo con la cuchara grande los Fernández, acompañados por el halcón bueno señoras y señores, ahí vemos a Stricker que se lleva al curita del diablo y están castigando de esta manera a los campeones en tercias del Estado de México y ahora el que va a sufrir es Matanza con esa y pues lo que le acaba de hacer ¿qué va a hacer? le va a intentar defender la causa de los perros endemoniados pero Zebra Junior le pone un alto ¿qué es lo que va a hacer? curita del diablo que pues solamente ven junto con Dogman debajo del cuadrilátero ¿qué va a hacer? la cargada para Matanza llevan a las alturas al pequeño curita y ahí sobre la humanidad de Matanza ya va Dogman a defender a este pequeño luchador que está entrenando arduamente en el gimnasio de halcón galáctico y la gente que se mete con los rudos a las alturas Matanza ¿qué es lo que van a hacer? lo dejan caer castigando la humanidad del muerto viviente señoras y señores ¿qué van a hacer estos rudos? era una tapatía por parte de Stryker apoyado por sus compañeros está rindiendo Matanza y el raquetazo de Zebra estamos viendo ahí a Dogman intenta castigar a Stryker pero Stryker y Zebra saben un mundo sobre este negocio y ahora el castigo doble para Dogman se lo llevan con este abriéndole el compás castigando brazos y piernas y se está rindiendo Dogman y parece que va a ser todo para los campeones en esta primera primera caída que hemos vivido que ha sido vibrante que están sufriendo pero en serio el bando bueno más bien la tercia conformada por Matanza el crito del diablo y Dogman ahí vemos el castigo que van a aplicar junto a que espaldas una, dos tres señoras y señores termina la primera caída dominada por los Hernández ganaderos de esta primera caída Stryker Zebra Jr y Alfred Sagrado bueno no esperamos escuchar lo que está gritando al público esta tarde a los Hernández y compañía y ahí le recrimina Zebra a Dogman señoras y señores viviendo el regreso de la lucha libre el tema al gimnasio del congaláctico y la gente animada gritando metiéndose con los gladiadores recriminándole sus fecharías a los rudísimos que pues como repito son dos tercias totalmente rudas y ahí vemos que el alcón sagrado le jala a los cuernos a la máscara del pequeño acompañante de los perros y ahí se meten con la gente vámonos a la segunda caída comenzamos la segunda segunda caída ¿serio? vamos ¿dónde tú vas bueno le pide el apoyo Dogman la gente se les entrega la gente les apoya la gente les grilla el apoyo es total para los perros endemoniados es lo que estamos viendo ahora el recibimiento por parte del alcón sagrado ahí esa patada a las cuerdas el recibimiento también de Staker para el curita y del otro lado Zebra castigando la humanidad de matanza el lazo de parte del alcón sagrado aquí en esta esquinero que nos queda cerca están castigando la rodilla del curita del diablo que recordemos hace algún tiempo por ahí andó un poquito mal de esa rodilla Zebra que se está sirviendo con la cuchara grande en contra de matanza también ahí Dogman que sufre castigo por parte del alcón sagrado y pide que la gente le recrimine a los contrarios la patada de Staker y le dice al pequeño que al cachorro ya están pidiendo un pollo para el pequeño cachorro perros no bueno pobre pobrecito todos se meten con todo y ahí era el consagrado burlándose de el pequeñín no puede ser esto esto ni en mis peores momentos lo había visto que abusivos son los hernández ah bueno ahí dice dice que está castigando así Staker al pequeño cachorro era cachorro hablando de perros y de cachorros ahí vemos como castigan a la mala y en montón los hernández acompañados del alcón sagrado doble raquetazo tiene nada más doble raquetazo de nuevo vamos a ver van a llevar al curita del diablo el salto de cebra y poniéndole las voltas en el pecho al curita del diablo y el grito burletón por parte de staker no puede ser lo que estamos viendo están sufriendo el grito de si se puede si se puede de parte de dogman y la gente que le responde también ya se deshicieron de el curita pide al consagrado que ingrese dogman ingresa pero el recibimiento que le da striker es de una manera de la cual yo creo que no quería ser recibido el buen dogman y ahí de nuevo de manera burletona lo que hace striker hay matanza y el curita que se apoyan que están planeando la estrategia para poder revertir el resultado y por lo menos darle alcance en la contienda a la tercia conformado por la dinastía hernández y al consagrado ahí vemos el rebote en el esquinero y viene con el lazo del halcón una vez más ahora el codazo que aplica striker y la bienvenida que le da dogman a cebra el salto del tigre invertido que estaba ahí realizando el doble lazo y viene matanza a volar y con una alita despacho también a cebra y viene la reacción de parte de los perros endemoniados ya despojaron de la máscara del consagrado recordemos que hace ya algún tiempo perdió esta tapa este al consagrado ahí vemos a dogman en contra de striker que ya lo puso al poste en la frente y ahora con el cinturón del curita en contra del alcan sagrado le levantaron la playera y con todo el poder de los perros endemoniados están castigando a los hernández y compañía mientras tanto matanza sobre el encordado en contra de cebra y viene también el castigo por parte de el pequeño perro endemoniado y ahí está castigando a cebra junior una más por parte de dogman y pues están buscando a la dinastía hernández y compañía y se quedan solos la falta striker lo van a castigar también viene matanza vamos a guardar silencio ahí está no bueno la reacción de los perros endemoniados está dejando un gran sabor de boca para aficionados y un doloroso un doloroso momento para la dinastía hernández el consagrado lo llevan al rebote en cuerdas lo depositan en ese esquinero y ahí viene el lazo por parte del crita del diablo viene matanza a apoyar a dogman con esa especie de catapulta la patada doble sobre al consagrado que ya ahora sale del encordado y viene cebra a buscar venganza de lo que le han hecho estos perros endemoniados rudísimos los seis grandes luchadores y ahí viene de nuevo cebra que es depositado ahí en esa esquinero y viene de nuevo al curita del diablo con ese lazo viene el pequeño perro endemoniado que se burla y le baila a cebra y ya se va a cebra ya se va a cebra se queja por ahí un poco de los olores prende el joven que va a ser dogman que va a ser dogman lo llevaba hacia las sillas incluso el público ya había hecho espacio para que pues se deleitara dogman huele a sangre y este perro ataca y ataca en serio ahí vemos el castigo de parte de los perros endemoniados que van a ser el front pues el castigo al rostro se rinde a striker está el primero de la dinastía en andes eliminado ahora van como perros de cardoña sobre el alcón sagrado con esa patada y ahí viene otra vez el pequeñín viene no es matanza el que va a castigar el trabajo en equipo con esa que buena combinación de matanza y dogman dos tres señores esta afuera también era el consagrado y van a buscar a cebra que se atora ahí con la cuerda y el curita del diablo lo detiene rebote en cuerdas están dominando la segunda caída solamente es de trámite ya esta rendición la patada baula de dogman y el curita del diablo lo dejan en malas condiciones que va a hacer va hacia arriba quien dice que los perros no vuelan y el cachorro cayó sobre cebra y que va a hacer uno dos tres señores y señores las segundas para los perros endemoniados de esta segunda caída los perros endemoniados vamos vamos a dogman que va a castigar a coralillo le subieron la playera para todos ustedes el castigo que recibe el coralillo amigos de lucha libre entre nosotros estamos muy contentos de regresar de estar de nuevo en casa con lucha libre del pen toluca una de las mejores aficiones va a empezar la tercera aficiones del país ahí vamos al halcón sagrado cremencia aquí en donde estamos nosotros transmitiendo vamos a ver que va a ser dogman pide clemencia al halcón sagrado de la patada de dogman sobre el cuadrilátero imperiales dominantes lo que han hecho a los perros endemoniados vamos a ver comenzamos la tercera tercera caída y falta uno que por aquí se escondió también al lado de nosotros y viene a castigar el cachorro que se está dando vuelo este pequeño después de haber sufrido en la primer caída castigos por parte de los hernández y el halcón sagrado ahí vemos la matanza más bien limpiando la casa y van otra vez en contra de los hernández que quedan solos para enfrentarse a estos grandes rudos lo que nos conoces no nos un egoconfono un egoconfono y un egoconfono ¡Cinturón! ¡Ya hayo! ¡Lo que acaba de hacer el curita! ¡Siguen dominando esta tercera caída! ¡Los perros endemoniados! Como les digo, parece que huelen sangre y atacan por montón. Ahí viene el buen Matanza, que es un muy buen luchador. Que ha demostrado técnica y que se ha entendido a la perfección con el curita y con Dogman. Ahí vemos ahora el rebote en cuerdas por parte de curita. El lazo al cuello, bien aplicado por parte de Zebra. Ahí vemos el castigo. Un medio cangrejo. Con eso cualquiera se rinde. Y aplicado por alguien de la dinastía Hernández Más. Y rompe castigo tanto al consagrado como curita del diablo. Y va a haber trabajo en equipo. Vamos a ver, ¿no? Se queda Dogman en contra del alcón y el apoyo para los perros. Van a rendirnos, ¿no? La pasada del curita. Y del otro lado el tirabuzón va a aplicar la misma dosis el curita del diablo a Strayhead. Sí, señores y señores. Vamos a ver, es llave de rendición. También viene Zebra. Y ahí viene. También me en contra de Matanza. ¿Qué va a hacer? Van a castigar los tres. Qué bonita se ve esta estampa. Rindiendo a los tres. Dicen que no. Dicen que no. No se rindieron. Y era una llave para que cualquiera sucumbiera en esta tercera caída. Pero ahora cambia un poco la tónica de la contienda. Comienzan a dominar los Hernández, la patada de Zebra. Ahí castigando el buen. Es el curita sufriendo a manos de Strayhead. Y del otro lado el alcón sagrado haciendo a sufrir. Ahí hubo una falta de parte de Zebra Jr. Y la gente que comienza a recriminarlo al canalillo. Del otro lado también parecía foul. Y ahí está otra vez. Ahora dos, tres señoras y señores. Se termina la contienda. Pero también aquí va a haber polémica. Uno, dos, tres señoras y señores. Los ganadores son los Hernández. Y el alcón sagrado. Vamos a anunciar a los ganadores de la contienda. No puede ser. Van con el pequeño. Ahí los tenemos. Castigando. Sufriendo. Los embates de estos perros endemoniados. Ya, ¿qué están haciendo? No, ya. No, va a descalificar. Tiene las facultades de hacerlo. ¿Qué van a hacer? No, ya. Ahí están los campeones. Ahí están los campeones. Ganadores de esta tienda. Stryker. Zebra. Y alcón sagrado. Los ganadores. Pero, ¿qué pasa, señores y señores? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Dos enmascarados. Que no sabemos quién es. No, alcanzo a ver qué es. No puede ser. ¿Es o no es? Hay cuentas pendientes con uno de ellos. Y el curita. Ahí está. ¡Quién aclaró! Que viene liderando este ataque sobre los perros endemoniados. Y el otro, ¿quién es? Alcanzo a leer que dice algo de extremo. Es el rey extremo de Zitacuardo. Y del otro lado es Licántropo. Vaya sorpresa nos están dando. Ellos estaban programados en la lucha estelar. Pero, pues, ya los tenemos aquí. Es rey extremo. Y Licántropo. ¿A qué han venido? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieren? No lo sabemos. Pero ya se van a acercar aquí a la cabina. ¿Para tu colección? ¡Silencio! ¡Holo de perros! Ahí está Licántropo. ¡Los amigos! ¡Ven de Fuerza Itacuarense! ¡Que ha venido a luchar a esta pincha de la huanga! ¡Ven de Fuerza Itacuaro! ¡Ya! 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 Ahí tenemos a Alicantro, porque se ve imponente, el rey extremo, viejo conocido, de Zitacuaro. Ahí están los retos directos, sobre todo. Pero el apoyo es para los de Toluca. No, bueno, se están diciendo de todo. Te voy a demostrar que esta lagartija pendeja, como lo dices, se va a romper tu madre. A ver, hoy que le voy a hablar, hay que firmar. Si quieren apostar, cabrónes. Pero lo que quieren es un día. Señoras y señores, los retos han quedado y van a firmar. No, no, no. ¿Está le saltando? No. No te lo ganamos, no. No te lo ganamos. ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va! el tiempo por el el clave por el mando técnico estrella 2.000 con él y número primera primera pues comenzamos nuestra lucha superar si se llaman no dejaron hacer la presentación oficial mientras tanto la gente está más que animada en esta lucha y ahí el castigo y es aquí el clown contra boomerang que está sufriendo y del otro lado estrella 2.000 a manos del licántropo mientras con él está también sufriendo en contra del rey extremo este viejo conocido ya lo habíamos tenido aquí en el gimnasio del congaláctico acompañando a la gente de la monarca a la gente que ha venido de Zitacoado y ahí vemos el lazo al cuello por parte de este joven y el rey extremo que trae a Conil a su merced y haciéndolo sufrir el grito de boomerang boomerang y del otro lado el nezak el clown que sigue sirviéndose con la cuchara grande el castigo fue un cracker por parte más bien fue un castigo al rostro por parte rey extremo uno dos dos solamente dice rey extremo esto se acaba hasta que yo quiera los gritos de apoyo para los telequeños estrella estrella licántropo que se burla de la gente el de mesa castigando a boomerang no puede ser señores y señores en que va a terminar esto ya hay un reto hecho parecía que matanza aceptaba el duelo de máscaras en contra de nessa killer clown vamos a ver que nos dice la gente de la promotoría porque sería un duelo muy interesante también recordemos que están los campeonatos de tercias del estado de méxico en manos de los perros endemoniados ya limpiaron la casa o bueno al menos sacaron a conin mientras que boomerang sufre el castigo de nessa killer clown que ahí burletón pone las rodillas sobre el pecho de esta leyenda toluqueña vamos a ver la cargada de bombero por parte de nessa killer clown y el azotón pide clemencia boomerang se está rindiendo este gladiador con ya muchos muchos años de experiencia el centón por parte del licántropo sobre estrellas mil uno dos tres ya rindieron también a estrella y ahora viene ese variante de alitos del diablo que realiza el rey extremo y también el rey extremo y en esa y en esa killer clown y pues ahí vemos rudos dando su momento estrella mil sufriendo y adoloreo de la espalda conin que no sabe para donde hacerse porque si regresa al cuadrilátero puede ser castigado gravemente y boomerang que también está y están ideando una estrategia el bando técnico para regresar a la concienda se han visto sorprendidos comenzamos la segunda comenzamos la segunda segunda caída y híjoles estábamos diciendo se han visto sorprendidos por el bando rudo que bajaron a sorprender también a los perros endemoniados lo vieron en la lucha anterior aquí tenemos a killer clown castigando a estrella dos mil no están dando respiro y conin sufriendo a manos de rey extremo que llegó con una tapa y atacó no lo reconocíamos cuando llegó y ahora vemos el castigo por parte de nuestra killer clown a las rodillas de estrella dos mil del otro lado se está metiendo con lo más sagrado que tiene boomerang licántropo no y bueno está haciendo uuuh señoras y señores no lo vio el coralillo todo el mundo lo vio en el gimnasio menos el coralillo ahí vemos el castigo de licántropo sobre las cuerdas a boomerang que va a ser también ahí rey extremo que va a la tercera y balanza se quejan de foul sobre estrella dos mil dice killer clown que fue en la pierna el castigo pero regresa estrella y castiga el pecho del mesa killer clown ahí con el hombro castigando este hombre directamente de mesa los gritos de apoyo para conin el rebote en cuerda por parte de boomerang y el castigo ahí por parte del rey extremo la pasada para conin de parte de licántropo y ahora viene estrella dos mil que sorprendido porque el clown y va a castigar a boomerang que parece que es el que trae más ganas y ya castigó también alicantropo pero el coralillo detuvo la reacción técnica y ahí el que el clown que le recrimina al público quiero hacer le castiga el pecho a boomerang pide cancha dice que él solo puede mientras sus compañeros no hay bien estrellados va a tratar de regresar también y ahí el castigo en el esquinero y ahí eso también parece ser un castigo que puede ser sancionado como faul pero dice que no el coralillo boomerang que pues sigue sufriendo los embates y ahora también conin ha sido presa de estos perros de casa como está haciendo el bando rudo y en estrella dos mil que este hombre que se sabe de todas todas que también cae en la trampa y está siendo castigado de igual manera que sus compañeros y piden otra a los rudos va de nuevo boomerang que ahora revierte los compañeros de nessa killer están distraídos y piden que le jaden más y boomerang boomerang apoya la casa ruda porque ha caído en la trampa que han tendido sus compañeros nessa killer clown quedó muy mal nessa killer clown y se castigó ha sido castigado por sus compañeros y ahora le reclama y ahí el recordatorio de 10 de mayo para ambos gladiadores y estrellados mil que ahí se encuentra con licántropo y le dio un lleguecito el raquetazo por parte de clear clown rebote en cuerdas la pasada la quebradora bien aplicada por parte de boomerang y el público que le pide otra y se reincorpora en esa clear clown de nuevo la quebradora y viene a las alturas conmín con esas planchitas que acaba de lanzar y ahí está el castigo que va a ser rey extremo está sufriendo lo tenemos ahí se está rindiendo en esa clear clown doble rebote por parte de licántropo con esa palaca al brazo estoy a dos mil está rindiendo a los rubos los ganadores de esta segunda caída son los técnicos ya pide ahí coralillo que suelte el brazo del rubo que llegó y llegó a dominar también con india está siendo prevenido por parte del coralillo la segunda es para los técnicos ganadores de esta segunda caída el bando de los técnicos con el estrella dos mil y boomerang señores y señores ustedes acaban de ver una reacción técnica que de cierto modo sorpresiva para los rubos no se esperaban que fuera a caer un castigo de esa manera terminaron castigando a su propio compañero y el grito de quieren llorar para los rubos que han sido castigados y maniatados por parte de estrella dos mil y compañía comenzamos la tercera comenzamos la tercera tercera caída que entrega la estafeta boomerang y el grito de arriba toluca y la gente que le responde y se arriba citácuaro ahí está el grito de arriba citácuaro por parte de licantropor y el apoyo de la gente para boomerang el grito de arriba en eso también del otro lado por parte de mesa clear clown el de arriba por parte de licantropor la pasada bien lo va a llevar a la parte técnica boomerang ahora el tackle que buenas hechuras de cierto momento nos está demostrando también este rodísimo licantropor se lo lleva boomerang con la lita el recibimiento de boomerang viene de nuevo ahora lo torea una vez más ahí lo deja jovencita cuarense viene de nuevo rebote en cuerdas que va a ver las patadas por parte de boomerang y la pose saludando al público y la gente que le reconoce y corea su nombre viene conín a la tercera cuerda con el ingreso doble maroma y la gente que se le entrega y le gritan su nombre le reconocen lo que ha realizado esta tarde ha sido parte importante para el regreso de los técnicos también conín y se va a medir al rey extremo el grito de arriba a Zitácuaro de parte del rey extremo le contesta a Conín con el arriba a Toluca no tenemos a Conín no tenemos a Conín de trenes para medir fuerzas para medir intensidad y Conín que está recibiendo el apoyo de su gente de nuevo el raquetazo ahora bien aplicado de nuevo el pechazo otra vez la doble patada por parte de Conín deja tendido a rey extremo viene esa acrobacia por parte de Conín muy bien el salto viene Robote en Cuerda segunda tercera y ahí viene una alita impresionante por parte de Conín la gente le pide otra de nuevo ahora una cazadora que es lo que va a ser una alita para dejarlo del otro lado del encordado se siente adolorido el rey extremo Robote en Cuerdas una vez más las tijeras para deshacerse el gladiador Rubo de Zitácuaro y la gente que le aplaude a Conín que va a ser Conín viene de lado a lado nada simplemente ahí queda el grito de arriba Toluca viene el ídolo toluqueño se va a enfrentar al Nessa Killer Clown un grito chuponcito la gente burlándose del Nessa Killer Clown la patada sobre la humanidad sobre la humanidad de Estrella 2000 para desopositarlo sobre la lona lo que está haciendo el Nessa Killer Clown y ahí Estrella 2000 con toda la experiencia del mundo para deshacerse de esos rivales el azar cuello que equivoca y castiga por equivocación a sus compañeros perdón ahora viene la planchita de Estrella 2000 vienen dos tres señoras y señores ahí vemos la triple equivocación la gente que pues le recrimina y se burla de los rudos también Coralillo le va a tocar el castigo que va a hacer lo lleva no lo iban a pulsar para que pues se dieran con todo Estrella 2000 pareciera que el puede con todos la patada al estómago para rey extremo lleva rebote en cuerdas la patada de regreso se queja de un faulo rudos no no puede ser no puede marcar aquí un faulo todos vimos que en la primera los que se terminan llevando la contienda más bien en la segunda no se dio cuenta en qué momento le hicieron el faul a los técnicos vamos a ver Estrella 2000 midiéndose a Killer Clown se han retado mucho durante la pandemia en redes sociales pero aquí están para demostrarse que en realidad hay una rivalidad y se puede dar un duelo de máscaras ahí vamos a ver se llevan a los técnicos a los esquineros viene el choque de cuerpos el choque de mundos vamos a ver qué es lo que van a hacer qué va a hacer viene de nuevo van a intentar el choque ahora de cabeza si quedan los seis gladiadores sobre el encordado dos solamente dos pero qué le pasa al coralillo ahí que van a hacer la estrella señoras y señores este castigo clásico que es muy vistoso y el coralillo que se mete para preguntar si se rinden dicen que no señoras y señores estamos viviendo tal vez los minutos finales de esta contienda rebote en cuerda la alita triple de regreso ahora estrella y ahí boomerang qué va a hacer un tirabuzón sí qué buen castigo un cangrejo por parte de estrella y conín castigando las piernas y extremidades superiores y ya ya rindieron a los señoras y señores aquí aquí han ganado los técnicos pero conín debe soltar a su rival ya ganaron lo pide que levanten ahí está el golpe ya por parte de boomerang y se acaba la lucha ganadores de esta tercera caída y de la contienda el bando de los técnicos conín estrella dos mil y boomerang pues señores y señores así estamos dando por terminada esta gran función de regresar a su casa el gimnasio halcón galáctico hemos tenido en tienda están creando nuevas rivalidades está llegando gente nueva está viniendo más gente de Zitácuaro que también esa rivalidad está muy interesante tenemos campeones de tríos del estado de México que pues ya les llegó el primer reto y son unos rudos que son de temer y cuidado ahí con el Nesa Killer Clown no puede ser sigue calientito Killer Clown pues nos despedimos amigos de lucha libre entre nosotros no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales Instagram en Facebook y aquí en el canal de YouTube para que disfruten lo mejor lo mejor de la lucha libre toluqueña no solamente de no solamente recordemos que son las empresas grandes también hay pequeñas empresas que nos traen grandes grandes carteles deben de estar al pendiente de todas ellas y pues mientras tanto aquí en Toluca nosotros les traemos lo mejor de la lucha libre cuídense mucho y hasta la próxima nos vemos dentro de pocos días porque ya se acerca la función de lucha libre triple A de regreso en el domocina y en en la de San Buenaventura hace mucho hasta la próxima ¡Gracias!